Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass bienvenidos a una nueva entrega de Eurotrack Simulator 2 vamos a irnos al mercado de trabajo antes de nada y luego os comento lo que acabo de hacer en la ciudad de Sheffield en donde nos encontramos en la actualidad bueno, vamos a irnos al mercado de trabajo, como decía, mercancías marcamos Sheffield, que es la ciudad en la que nos encontramos y hoy nos toca transporte pesado me apetece hacer un transporte en el interior del Reino Unido y aquí tenemos uno, el primero además, entre Sheffield y Newcastle además es un transporte pesado, como nos corresponde en el día de hoy y yo creo que es una buena opción no vamos a buscar mucho más porque no sé si lo habrá tampoco vamos a ver, tenemos aquí uno para Liverpool transporte pesado también, es algo más corto, excesivamente corto diría yo aquí otro más para Liverpool también bueno, pues finalmente nos vamos a quedar con este este primero que tenemos aquí, entre Sheffield y Newcastle y que nos lo pagan bastante bien, a 11.000 euros vamos a fijar como destino de GPS y vamos a irnos para allá a recoger la mercancía bueno, como veis como veis estamos en delante de un garaje acabamos de comprarlo así que vamos a sacar el freno de mano engranamos marcha atrás y vamos a ver ahí está vamos a vamos a mejor vamos a maniobrar dentro dentro de lo que es el recinto de nuestro nuevo garaje acabamos de comprarlo ya digo acabamos de comprar también un grupo de tres camiones y contratar a tres nuevos conductores con lo cual el objetivo de la empresa que era crecer ya está en marcha vamos a ver por ahí parece que no viene nadie venga venga vamos tenemos que recordar que estamos en el Reino Unido que se conduce por el lado izquierdo de la calzada bueno pues lo que os quería comentar era eso que acabamos de comprar el garaje acabamos de comprar tres camiones los hemos pintado de de rojo como es habitual tres TAP XF-105 hemos contratado a tres nuevos conductores los tres son mujeres ya que en el el garaje que tenemos en Bruselas los tres camiones que están destinados allí están manejados por por hombres creí conveniente que en este nuevo garaje pues poner una plantilla integrada completamente por mujeres que no se diga que no hay paridad en en los garajes de nuestra empresa en el momento que creamos el garaje de Bruselas no no se nos ocurrió pero pero está sobrevolucionado el tema de de un posible machismo que podría haber existido ahí un pequeño conflicto de machismo que para nada para nada acabamos de contratar a tres mujeres eso demuestra que machismo nada y que tan buenos son los hombres como las mujeres a la hora de de manejar un camión bueno pues ya estamos en destino vamos a ver entrar en la de mercancías en la pestaña de mercancías y teníamos que seleccionar este el de Newcastle aceptamos trabajo confirmamos y vamos a por nuestro remolque vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos a ver, me pareció ver el indicador por aquí, no, ahí detrás debe ser, vale, sí, 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 aquí está, aquí está, vale, pues vamos, vamos a maniobrar, vamos a dar la vuelta y volvemos para enganchar el remolque, ahí está, venga, es ese que tenemos ahí, justamente delante nuestra. Un poquito más, bueno, parece que no nos hemos pasado, ahí está, ahí está, vale. Estamos ya enganchando, venga, ya podemos salir. Bueno, pues el destino de Newcastle nos quedan 3 horas y 40 minutos, a partir de aquí 227 kilómetros de recorrido. Bueno, vamos a meternos en la cabina porque conducimos mejor desde la cabina. Vamos. Bueno, pues ahora que ya tenemos la mercancía enganchada al remolque, ya la tenemos, ya estamos en marcha Es un buen momento creo yo para enseñaros al nuevo personal que hemos contratado Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a irnos a gestionar empresa, conductores Y bueno, aquí tenéis, estos son los empleados que tenemos en el garaje de Bruselas Y estos son los nuevos contratados o contratadas en este caso del garaje de Sheffield Ya veis, Susan, Marian y Maya Bueno, pues estos son los tres nuevos trabajadores o trabajadoras de nuestra empresa Para que veáis que lo que os digo es completamente cierto Hemos contratado a tres mujeres Y ahora continuamos conduciendo Venga, vamos a continuar Y vamos a ir ya a Sheffield sin más demora No vaya a ser que lleguemos tarde con nuestra mercancía Que por cierto, no me he fijado ni cuando hay que entregarla Vamos a ver En un lado aquí Martes, estamos Sí, estamos a martes a las 3 de la tarde Y ya tenemos que entregarlo más tarde a las 8 de la tarde Vale, pues venga Por ahí no viene nadie Bien, vamos a ir ya a las 6 de la tarde bueno pues después de tanto buscar porque ya llevamos un montón de entregas de Eurotrack buscando un lugar en el que montar o expandir mejor dicho nuestra empresa al final ha sido aquí en el Reino Unido donde hemos conseguido encontrar un garaje que estuviese en venta y que pudiésemos comprar además os dije que la idea era mantener siempre un remanente en la empresa en torno al millón de euros y bueno después de la compra de los tres camiones y la contratación del nuevo personal si es cierto que nos hemos pasado de los hemos bajado del millón de euros en depósito pero por poquito y ha sido en las contrataciones los camiones la compra de los camiones nos habían dejado por un millón tres mil y bueno debido a a la contratación del nuevo personal pues ahí ha sido en donde nos hemos pasado un poquito del tope que teníamos y nos hemos ido más largos de lo que pensábamos pero bueno ha sido muy poquito muy poquita cosa ya veis que apenas mil trescientos euros con lo cual tampoco ha sido para tanto lo que nos hemos pasado y ahí estamos ahí estamos expandiendo la empresa y a partir de aquí sí que que vamos a poder expandirnos más ya que con seis trabajadores en nómina ahora mismo yo creo que enseguida vamos a recuperar el dinero perdido y vamos a a poder seguir expandiéndonos bueno se ha cruzado un coche por lo que he podido ver le hemos dado un pequeño toque por suerte no ha ocasionado daños en el camión ni en la cabeza tractora ni en el ni lo que viene a ser el remolque la mercancía que transportamos simplemente ha sido un toque de un coche que se cruzó y no ha pasado a mayores bueno noto hoy el camión que no que no corre como debería es cierto que llevamos una mercancía bastante pesada 57 toneladas de peso pero a pesar de ello ya tenemos llevado mercancías como esta y el camión circulaba más rápido y no sé por qué pues noto que va un poquito lento que no un poquito que no bueno, vamos a entrar en autopista y a partir de aquí a ver si se nota un poquito la velocidad del camión la potencia que tenemos, si podemos ir subiendo de marchas y obviamente en autopista deberíamos ir a unas velocidades mucho más altas de las que íbamos hasta ahora vamos a colocarnos en el carril de la derecha de todo y a ver si empezamos a coger ritmo porque si no, a esta velocidad más nos hubiera valido irnos hasta Liverpool que hoy nos estamos quedando sin combustible, nos dicen 118 kilómetros sin combustible que tenemos bueno, pues vamos a tener que buscar una gasolinera por lo tanto vamos a irnos al mapa y ver si de aquí en adelante tenemos una gasolinera en la que poder repostar bueno, pues estamos en el mapa, si, si, tenemos una gasolinera en breve, en poquito, vamos para allá me imagino que no será por eso, por lo que el camión no corre más de lo que vemos ahora mismo quiero pensar que no cogemos velocidad por el peso que llevamos en el remolque y no por la falta de combustible, que no hay tal falta todavía no, 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 no bueno, ya veo en el GPS el indicador de la gasolinera con lo cual estamos a puntito de llegar a ella aquí está, vamos a salirnos por este desvío y a repostar combustible vale, apagamos el camión, bajamos marchas y repostamos bueno, nos hemos movido un poquito nos hemos movido un poquito y eso ha provocado vamos a apagar el motor nuevamente y a repostar lo que nos queda ha sido culpa mía que no he puesto el freno de mano el freno auxiliar y por eso y por eso el camión se ha movido y nos hemos salido de la zona de llenado bueno, pues arrancamos nuevamente el motor y ahora sí, ahora ya nos vamos bueno, pues ya tenemos el depósito de combustible lleno no vamos a tener ya problemas para llegar a Newcastle así que nos vamos a incorporar nuevamente a la autopista y a hacer estos 145 kilómetros que nos restan todavía y a hacer estos 145 kilómetros que nos restan todavía vamos a colocarnos en el carril central que es el que nos indica para ir a Newcastle bueno, y ahora por fin parece que algo algo de velocidad estábamos cogiendo de hecho nos acaban de multar por el exceso de velocidad bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? una multa más para la colección nos quejábamos de falta de velocidad y al final nos sancionan precisamente por lo contrario por el exceso de velocidad vamos a hacer estos 15 metros y al final que nos veremos y al final nos vemos ¡Kahita! ¡Pakabamba! ¡Más suscríbete! ¡Kahita! ¡Más suscríbete! no me gusta nada, me estoy fijando y no me gusta nada el tipo de firme del asfalto excesivamente rugoso ya tenemos 4% de desgaste en piezas del camión y con un asfalto tan rugoso como se ve enseguida esto nos va a ocasionar más desgaste en las ruedas y eso no me gusta, no me gusta nada seguramente cuando lleguemos hoy a destino busque un taller en el que hacer las reparaciones o quizás espere una entrega más pero no lo sé, seguramente sea hoy después de realizar la entrega y fuera de cámara cuando haga las reparaciones de mantenimiento propias que hacemos cada poco tiempo para que el camión se mantenga en perfectas condiciones de uso y de circulación y de circulación Y ya está. Bueno, nos faltan ahora mismo prácticamente 50 km ya para llegar al destino. Con lo cual, si bien nos quejábamos de que teníamos déficit de velocidad, al tratarse de un trayecto tan corto, apenas 230 km, pues la verdad es que estamos llegando bastante, bastante rápido. De hecho, esta es la segunda vez que nos multan en este recorrido por exceso de velocidad. Y cada vez que hablo de que tenemos déficit de velocidad, nos multan por lo contrario. Mucho tráfico pesado. Bueno, eso sí, veo que en esta autopista hay excesivo tráfico pesado. Uff, qué justito nos ha ido. Qué justito nos ha ido por culpa de ese camión que se ha ocultado. Bueno, pues parece que ha habido un accidente aquí. Ese camión que se nos cruzó delante para evitar el atasco que estaba ocasionando el accidente. Y por poco, tenemos un accidente nosotros contra él. Nos ha ido muy muy justos, eh. Nos hemos salvado por muy poquito. Y por poco, tenemos un accidente aquí. De verdad que nos está costando horrores coger velocidades importantes. Es cierto que estamos circulando nuevamente encima del límite de velocidad. Pero acostumbrados como estamos a rodar a velocidades bastante más altas. Casi nos pasamos el cruce. Acostumbrados como estamos, como les decía, a circular a velocidades más altas que las que hemos circulado hoy. Pues la verdad es que me daba la impresión, o me estaba dando la impresión, que circulamos excesivamente lentos, eh. Y menos mal, menos mal que circulamos a estas velocidades. Porque si no, nos hubiéramos pasado del cruce y a saber a dónde tendríamos que haber ido para dar vuelta y retornar hacia Newcastle. Y menos mal, menos mal. Clicidad a la que, por cierto, ya estamos llegando. Apenas 8 kilómetros. Nuevo control de radar. Este sí lo vi, eh. Este sí lo vi, eh. Este sí lo vi. Y por suerte hemos salvado esa multa. Bueno, pues empieza a llover. Vamos a poner el limpia. 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 y acabamos de descubrir Newcastle y que manera de llover que forma de llover bueno pues vamos a ver, me da la impresión de que es aquí justo donde tenemos que dejar nuestra mercancía ahora en cuanto crucemos bueno, bueno, se acaban de empotrar contra nuestro coche, contra nuestro remolque dos coches y han ocasionado daños a la mercancía han ocasionado daños al remolque y a la cabeza tractora bueno pues vamos a ver vamos a jugar seguro, venga vamos a jugar seguro o no donde nos lo piden, ahí, vale, pues vamos a por a por esos 160 puntos pues una entrega accidentada, finalmente esta que hemos realizado hoy entre unas cosas y otras, entre las multas que nos han puesto y el hecho de haber tenido ahora este accidente pues ha resultado una entrega bastante accidentada vamos a cambiar la cámara, yo creo que vamos bastante bien ahí tal como vamos, vamos, muy bien creo yo voy a cambiar de cámara pero casi casi que no lo voy a hacer poco a poco, vale, perfecto pues sin cambiar de cámara, ya veis vamos a desenganchar y nos lo dan como buen trabajo obviamente no nos lo dan como excelente por el hecho de haber tenido ese toque justo en la entrada de la nave donde teníamos que dejar la mercancía y por culpa de ello nos quedamos a muy poquito de subir de nivel bueno pues en la próxima entrega así que ya habremos subido de nivel vamos a darle a continuar y vamos a despedirnos y vamos a hacerlo pues como es habitual primero de todo daros las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos recordaros también que le deis like si os ha gustado el gameplay de hoy a pesar de todos los condicionantes que hemos tenido recordaros que os suscribáis al canal si es que todavía no os habéis suscritos a él que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo aquello que está ocurriendo en el canal o que va ocurriendo en el canal y en las distintas series y por supuesto recordaros también que nos vemos en una próxima entrega hasta luego chao chao chau chau